Sticksun y yo vamos a hacer un super desafío de deportes en la vida real Y va a ser así, vamos a tirar los dados y con eso saque el número 4 Lo que significa que mi peón, el va a andar amigo Hasta que llegue a la casa 4 Solo que ahí está problema, no es tan simple así, no Para que tú puedas quedarte en esa posición, tú vas a tener que terminar ese desafío de ahí ¿Qué? Voy a tener que ganarle a Melziña en la quemada Ganarle a ella va a ser muy fácil Va a ser una atacada sola No dio resultado Ahora me toca a mí Yo solo quiero ver, eh, ¿qué es eso? Ay, yo perdí amigos, no lo puedo creer Lo que significa que mi peón volvió, él tuvo que volver a la fase original Exactamente, así es que va a funcionar el juego Quien consiga llegar al final, primero gana Solo que como perdí mi chance, ahora te toca a ti subir Y girando el dado cayó 2 Eso no te dio mucha suerte amigo, eh Y mi desafío es... Hacer una clavada en el básquet Pero que tú lo consigues Porque tienes como 7 metros de altura 7 metros, claro que no, solo tengo 2 Una clavada que era un martillo y... Claro que no es, sí Ay, por el amor de Dios Bueno, vamos El desafío de hacer una clavada para mí va a ser súper tranquilo, amigo Y para quien no sabe, yo soy bastante alto Perfecto Para sorpresa de nadie, tú lo conseguiste, Zun Entonces, estás al frente con 2 puntos Pero ahora le tocas a ti Está bien Y yo saqué el número 5 Ay amigos, me dio bien, me dio bien Eh, Stixi, tú fuiste el único que sacó el mejor número Pero vamos a ver si tú consigues terminar tu desafío Y por lo visto tu desafío es darle un sombrero a una persona ¿Sombrero como en el fútbol? Creo que es de fútbol, porque... Porque colocarle un sombrero en la cabeza a alguien no tiene sentido Ok, yo tengo una idea Listo Para este desafío, yo tengo que hacerle un sombrero a una persona de verdad Y yo soy experto Este es mi primo Sí, y como que él es un niño, me va a ayudar un poco, eh Así que creo que lo voy a conseguir de esta parte Señor, yo necesito que tú te quedes apenas parado No te muevas, ¿está bien? Déjame ganar Yo necesito ganar para ganar puntos en el vídeo Ok, tomo esto aquí Ok, oh, casi eché la cámara, pero lo conseguí Lo conseguí, conseguí, conseguí Desafío terminado Recordando que quien llegue al final primero, gana Pero ahora me toca a mí Y yo saqué el número 6, amigos Yo tengo mucha suerte Con eso paso a Stixi, pero yo tengo que terminar mi desafío Que por lo visto, yo necesito escoger un jugador Para ver quién se queda más tiempo debajo del agua Y Zoom, tú que estás ahí abajo, amigo Te voy a escoger a ti mismo Ay, ¿por qué yo? Recordando que si tú ganas este desafío Quien va a quedar con 6 puntos de ventaja Vas a ser tú, eh Entonces sí, vamos a hacerlo ahora Yo soy el mejor Quedándome en la piscina sin respirar Entonces ya estoy entrando, amigos Voy a prepararme Agarraré el máximo aire que puedo Ya que me tengo que quedar mucho tiempo aquí en el agua Esto va a ser muy tranquilo para ti Yo ya voy para el espacio Vamos a entrar En 3, 2, 1 Caramba, ¿cuánto? 10 segundos, amigo 10 segundos No, no, no Estás jugando Fue lo máximo que aguanté Espero que haya ganado, amigo Hey, Zoom Soy muy bueno quedándome sin respirar, amigo Por el amor de Dios Ahora quien está enfrente soy yo Pero relájate Ahora te toca a ti Puedes tirar los dados Yo saqué 5 Muy bueno Así es, Zoom Tú pasaste a todo el mundo Caramba, mira Yo estaba primero y ahora estoy último Y por lo visto el desafío es ¡GENERALESTI! Así que todos vamos a participar Podemos agarrar el punto de Zoom Y el desafío es Quien levante el objeto más pesado, gana Yo voy a comenzar leve, ¿está bien? Yo voy a comenzar alzando esto de aquí Tiene 4 kilos No es tan fácil Yo creo que los dos son muy débiles Yo ni siquiera voy a hacer mucho esfuerzo, amigos Yo tengo uno aquí Conmigo Una pesa de 6 kilos Esa ayuda aquí, esa ayuda aquí Entonces yo estoy aquí con esta pesa de 6 kilos Y yo creo realmente que nadie va a conseguir alzar más que esto de aquí Ya que City Problems, ustedes levantaron pesas Yo tengo aquí conmigo una caja de herramientas Que está bien O sea, que está pasando 10 kilos Y bueno, lo estoy levantando sin problema Y es pesada, pero todavía yo consigo levantarla Yo dudo de que consigan levantar algo más pesado que yo Ahora yo tengo otra de 6 kilos Sumando 12 kilos Yo también tengo estas dos pesas aquí De 2 kilos, cada uno Poniendo los dos, yo tengo 16 kilos Pero, además, yo tengo todavía aquí otra pesa de 5 Que poniendo aquí suma 21 kilos En pesas Ahora quiero ver si ellos van a conseguir pasar esto Ustedes están tomando algo pesado Pero yo acabo de encontrar la cosa más pesada que consigo alzar ¿De qué estás hablando? Eh... ¿Yo? Ven ¡Aaah! ¡Ay, la levanté! ¿Cuántos kilos? 42 kilos Eso sí Ok, ya que Problems levantó mi siña Entonces resolví juntar aquí 3 objetos Una maleta de 10 kilos Que ustedes ya saben qué cosas hay ahí adentro Una maleta de 20 kilos Que es más grande de madera Esa es pesada Y yo también tengo una impresora antigua Ella pesa 30 kilos Yo voy a apilarlos y voy a levantar los 3 ítems juntos Y juntando deben tener 10 kilos Más 20, más 30 Tengo 60 kilos Yo dudo que ellos puedan encontrar algo más pesado De lo que yo encontré dentro de la casa ¡Ay, amigos! Esto de aquí es muy difícil Más como ustedes pueden ver 60 kilos Ustedes van a poder ganarme Sticky Problems ¡Ay, amigos! Yo pasé mucho aprieto Pero... Está bien Tú ganaste los puntos, Zoom Aquella impresora estaba pesada, ¿eh? Pero ahora te toca a ti, Sticky Así que, amigo Es tu chance de recuperarte ¡Saca 6, saca 6, saca 6! ¡Uno! ¡No! ¡Qué vergüenza, ¿verdad, Sticky? ¿Puedo tirar de nuevo? No, no puedes, no puedes Está bien De igual manera voy a empatar con ustedes Es lo que veremos, Sticky Tú puedes permanecer aquí Porque vamos a tener un desafío Y por lo visto Tu desafío es uno contra uno ¿Quién regaté más entre las piernas en el básquet? Bueno, yo nunca jugué básquet Pero sé que Zoom es muy bueno en el básquet Entonces, lo voy a desafiar Ah, tú vas a perder, Sticky Entonces voy a tener que competir con el ¿Quién regatea más debajo de las piernas? Sticky va a comer polvo en esta Eh, solo conseguí 10 Es decir, ¿cuánto tú consigues? Yo ya estoy aquí para poder hacer un regateo mejor que el de Zoom Solo que tengo un problema Yo no tengo una pelota donde estoy Ya ven, estoy en un lugar diferente Y tampoco sé qué es lo que es un regateo en el básquet Es un regateo en el básquet Regateo en el fútbol Tú vas jugando así y así Yo estoy fuera Yo me rindo del desafío ¿Ustedes vieron el tamaño de las piernas de él? ¿Tú viste el tamaño? Eh, realmente es muy complicado, Sticky Pero quisiste desafiarlo, amigo Que lo tienes merecido Entonces tú te quedas en el 5 Y Zoom ya caminó uno más Ahora me toca a mí Y va a caer... ¡Sí! ¡Ay, amigo! ¿Quién sacó 6? ¡Fui Justin! Pero para poder caminar Vamos a ver ¿Cuál es el desafío que voy a tener que hacer? Desafío solo Piro el blanco con Nerf Yo tengo 5 balas en esta arma de Nerf aquí Y yo tengo que acertar aquella botella Primer intento Y... Puedo muy arriba ¡Ay, casi! Faltan 3 intentos ¡Ay, por un poquito! ¡Ay, para acertar! ¡Para acertar! ¡12! ¡Ey, Sticky! Nosotros estamos comiendo un poco de tierra aquí atrás Por lo menos ahora te toca a ti Para conseguir ganarme Esa es mi intención, ¿eh? Y el número que va a caer es... ¡6! ¡Perfecto! A mí me dio muy bien, ¿eh? Voy a vencer otra pasada ahora Es lo que veremos, ¿eh? Porque antes de que tú consigas pasar Tienes que hacer este desafío Vas a tener que hacer maniobras saltando la cuerda Yo soy muy alto para las cuerdas, pobre Estoy con miedo de ese desafío También tendría miedo de golpearme la cabeza con el techo Bueno, por lo visto voy a tener que hacer maniobras saltando en la cuerda ¿Qué serán las maniobras? Nada más y nada menos que cuando estés saltando la cuerda Voy a cambiar los lados y cambiarlo nuevamente ¡Vamos! Yo solo espero no golpearme por mi tamaño, ¿eh? Porque por lo visto esto da hasta mi rodilla ¡Eh! Creo que no puedo, amigos La cuerda es muy, muy pequeña para mí Pero, Problems, la cuerda era muy corta No, amigo, tú perdiste No hay forma de que pueda hacer otro desafío, ¿no? Tú perdiste ¡Ahora me toca a mí! ¡No estoy, J! ¡Vamos! ¡5! ¡Ahora sí! Ahora van a entender mi fuerza, ¿eh? Creo que no, Sticky Porque cayó un desafío general Quien levante más peso de equipamiento en el gimnasio, gana Yo voy a colocar aquí lo más pesado que aguanto 40 kilos Y vamos a intentar levantarlo ¡Ay! 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 ¡Por Dios, qué pesado! Ojalá gane Ya que Problems colocó todo aquel peso Yo voy a colocar un poco más Vengan aquí Yo voy a colocar aquí 60 kilos Y voy a hacer este ejercicio ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5 Desafío único Y vamos a ver qué Sticky va a hacer Y amigos, para hacer este desafío Yo tuve que venir hasta un gimnasio, ¿no? Entonces voy a subir ahora para hacer Muy bien Vamos al desafío Para que no digan que yo estoy mintiendo Yo voy a tomar esto de aquí Que es el peso Y voy a colocarlo aquí Que es 134 kilos No me voy a equivocar ¡Ay! ¡Ay! ¡Raman! ¡Paseguí! ¡Desafío terminado! ¡Gané! ¡Ay no, amigos! ¡No creo que perdimos por Sticky! ¿Será, Sticky? Sin que levantaste muy pesado, ¿eh? Tú eres muy fuerte, amigo Entonces Si ustedes me dan permiso Parece que estoy enfrente de ustedes Zuni Problems Miren nada más No, no, no Ahora me toca a mí, Sticky Yo voy a avanzar Y yo saqué ¡Tos! ¡Tos! Y cayó en desafío Mirar al blanco con dardos Y en eso yo soy bueno Y el dardo es muy simple Yo tengo cuatro de esos ahí Y yo solo necesito acertar Una vez en el punto rojo ¡Vamos! ¡Eso cuenta! Yo acerté ¡No cuenta! ¿Eh? Ahora es la segunda Tercera No acerté ninguna Y la última ¡Ay, amigos! ¡No fue en el rojo! Yo soy muy malo en el dardo ¡Ay, amigos! ¡Fue tan cerca! ¡No lo puedo creer! ¡Fue casi, problem! ¡Fue casi! ¡No acertaste el dardo al vecino, amigo! ¡Más respeto, Sticky! Está bien Entonces voy a tener que quedarme en mi lugar ¡Ay, qué mal! Es tu turno, Zoom Y yo saqué Cuatro Por lo menos voy a quedarme empatado con problem Si tú ganas Desafío uno contra uno Escoge a un jugador para saber quién hace más dominada ¿Y a quién escoges, Zoom? ¡Escógeme, escógeme, escógeme! Te voy a escoger Si tú pareces aquella lupa de albañil ¡Escógeme bien, entonces! Entonces va a ser Zoom contra Sticky Voy a competir con Sticky en dominadas Yo tengo aquí mi pelota de básquet, amigos Espero que sea fácil Y ahora llegó el momento de las dominadas Y yo estoy aquí con mi pelota de Brasil Mi objetivo es hacer más ¡Vamos! ¡Una, dos! Ok, vamos de nuevo ¡Una! Creo que no lo voy a conseguir nunca ¿Qué? La intimidad con la pelota Agarra intimidad Agarra intimidad con la pelota Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Yo conseguí ocho dominadas Yo dudo que alguien consiga más que eso Es imposible ¡Qué vergüenza, Sol! Eso fue horrible, amigo ¿No era que eras muy bueno? Es que yo lo hice con una pelota de básquet Ustedes tienen que entenderlo también Con eso Sticky está asumiendo el liderazgo, amigo Como Zoom sacó cuatro Que va a ir cuatro casas Es Sticky Y él está en la casa catorce Ya está casi en el medio Y lo peor de todo Es que ahora Él gira el dado No lo puedo creer Y va a caer Tres Está bien, está bien Está bien, tres Está bien Bueno, está bien entonces Pero creo que no te fue tan bien, Sticky, ¿no? Porque el desafío es general, amigo Haga el mejor uniforme de fútbol Para Lucasinho Gana Solo una duda, ¿eh? ¿Quién es Lucasinho? Estos de aquí son Lucasinho Y básicamente es para un muñeco La primera versión Que es esta de aquí, amigos Que tú consigues mover las partes del cuerpo Pero el que voy a usar para este desafío Va a ser la versión de Felpa Estas versiones pueden comprarla en la tienda de Curta El link voy a dejarlo en la descripción Yo ya tengo una estrategia para dejarlo a él muy bonito Yo no sé si ustedes lo saben Pero soy muy fanático del Cruzeiro El mejor equipo de todos Y yo no puedo solo ponerle la camiseta de Cruzeiro al muñeco, no Porque creo que eso sería un problema Y es por eso que yo mismo voy a hacer una camiseta de Cruzeiro Para ponerle a él Ustedes van a entender Ahora, presten atención Para poder dejar a este hombrecito aquí con una carita de jugador Yo voy a usar una ropita mía de la infancia Pero para que eso sea un uniforme Es por eso que voy a dibujar un número 99 en este cuadradito de aquí Yo también voy a costurar la ropa 99 Ya que el hilo este rojo nadie va a percibir La idea básicamente es agarrar esta hoja de papel Voy a doblarlo en el medio Y de ahí voy a cortar la hoja Para poder hacer la forma de la cabeza Perfecto Y de ahí ahora vamos a ver si conseguimos encajar en el cuerpo de él Y comenzar a dibujar para hacer una camiseta Entonces yo voy a diseñar en el papel la camisa de él Aquí va a tener el símbolo de Cruzeiro Aquí voy a poner el número 10 Va a ser la camiseta Y ahora voy a ponerle aquí el muñeco de Problems Yo agarré aquí a Lucacinho, aquí el muñeco de Problems Inclusive, dale una mirada ahí en la tienda Él está para la venta Además, él es muy lindo, vale la pena Y voy a moverlo a él Vamos a colocar las manos de él para arriba Vamos a vestirlo Comencé colocándole la ropita aquí Voy a pasarle las mangas aquí a él Vamos, y está casi vestido a mí Yo voy a pintarlo de verde y amarillo Para poder hacer una camiseta de Brasil, amigos Y después de pintar toda la camiseta del muñeco Está montada Infelizmente el papel es la única cosa que tenía para improvisar Entonces, espero que haya quedado mejor que el de las otras personas Yo necesito realmente ganar esta ronda Yo escribí 99 y ahora voy a costurar Recuerden, no usen aguja en casa Es muy peligroso Listo, amigos Ya está costurado aquí El uniforme de él está listo Yo dudo que Stick y Problems vayan a hacer un uniforme mejor que el mío Yo voy a agarrar de esta forma el papel aquí Y dividir a ella perfectamente en dos lados diferentes ¿Estás viendo? Perfectamente igual Y yo levanto la pierna de él Y consigo enrollar el papel ¿Estás viendo? Y voy a levantarle la otra piernita Y yo consigo enrollar el otro papel ¿Estás viendo? Y yo voy a escribir aquí Stick Listo Ahora creo que mi Problems está listo, ¿eh? Queda bonito Ahora que todo el mundo vistió a Lucaciño Él va a decidir ¿Cuál de ellos quedó mejor? ¿Qué? El muñeco habla No, no, no Estás bromeando, ¿eh? Pero claro que yo hablo Es solo usar tu imaginación ¿Estás viendo, Bocor? Caramba, el muñeco sí habla Ok, yo ya voy a dar la nota Eh, lo de Stick No quedó muy bueno, ¿no? ¿Pero qué? Pero te esforzaste, felicidad Ahora, entre Problems y Zoom Quien ganó fue... Zoom Y la situación quedó así Stick con 14 Yo con 12 Y Zoom con 11 ¡Qué fracasado! Pero a partir de ahora La cosa queda seria ¿Pero por qué? Yo voy a tirar los dados Para que ustedes entiendan Y cayó en el número... ¡Seis! No hay Problems Eso de ahí no tiene nada de especial ¿Qué es lo que va a cambiar ahora, eh? Ahora la cuestión es Es que todo vale el doble de puntos En vez de ir 6 casas Yo voy a ir 12 Y voy a pasar a la casa 24 Que es ahí Y mi desafío Es hacer una corrida acuática con alguien ¿Corrida acuática, Pro? Eso significa natación, ¿no? Por el amor de Dios Ok, Zoom Inclusive va a ser contigo mismo, amigo Valiendo 12 puntos Quien llega al otro lado de la piscina Gana Consigo nadar bastante rápido Más todavía cuando la piscina es corta Entonces creo que voy a ganar la Zoom con seguridad Tengo todo esto para correr hasta el fin Pero en 3 brazadas Yo voy a llegar tranquilamente ¡Yo ya llegué! En menos de 2 segundos No es posible que él haya hecho menos que eso, eh ¿Problems ya llegó? ¿Pero qué? Tu piscina tiene menos de 10 metros de distancia, Problems Por el amor de Dios No estoy ni ahí, Zoom Yo gané, amigo Es por eso que te escogí Con eso voy más 12 Con permiso, Steam Con permiso, estoy pasando, estoy pasando Hasta llegar en el 24 Parece que ellos están muy lejos de mí, amigo Pero recuerden que la cuestión es que todos tienen el doble de punto Y ahora le toca a Zoom Y cayó 5 Quiero decir 10, eh Estamos con el doble de punto Pero tu desafío va a ser súper difícil, Zoom Vas a tener que girar un balón en el dedo por 7 segundos Ay, pero eso es tranquilo Eso de ahí cualquiera lo hace, eh Hasta, Stick, hasta, Stick Si es un tonto lo hace Yo no sé hacer eso Mi objetivo es girar la pelota en el dedo durante 7 segundos Creo que es fácil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y lo conseguí Desafío cumplido Lo he visto, Problems Yo lo conseguí Así es Yo les dije que el juego podía girar Ahora Zoom Ya está en la casa 21 Y él está bien cerca de mí, amigos El juego puede ser para cualquiera ahora Ay, amigos Ahora es el doble de puntos Así es que voy a ir lejos Y cayó 1 No, Stick 1 no El doble Esto va a ser dos casas Y tu desafío, Stick, va a ser 1 contra 1 Quien hace más barras en el gimnasio, gana Está bien ¿Y quieres saber? Yo te desafío, Problems ¿En serio? Ok Yo tuve que volver aquí Vamos a subir arriba Y hacemos el desafío Este ejercicio de aquí es el más difícil de todos Pero yo creo que voy a conseguir hacerlo, amigos Porque yo soy muy fuerte Desafío de la barra Esto de aquí yo no tengo como arran Es fácil Una barra Ay, no lo conseguí Es un total de cero Es agarrar aquí Voy a subir Voy a subir Rápido Ay, no lo creo, amigos Yo no conseguí hacer ni uno No lo puedo creer Yo con seguridad perdí, amigos Entonces, Stick No quiero hablar nada Yo hice cero Yo casi lo conseguí Pero hice cero también ¿Y ahora qué pasa? Nosotros empatamos Yo creo que el punto debería ser mío, eh No, 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 no Vamos a dividir Vamos a dividir Ok, dame aquí uno, Stick Porque solo hiciste dos Qué vergüenza, eh Y con eso llegué hasta el 25 Y ahora, si yo tiro tres Y gano Termino Ahora llegó la hora de rematar, amigos Giré el dado Y cayó en el número 5 Perfecto, amigos Es exactamente el número de casas Es solo no perder el desafío Ey, Problems ¿Tú puedes dar un zoom aquí? Es un desafío general Entonces, con esos 5 Yo también puedo ganar Eh, espera ahí 5 más 10 Y sí ¡Tú basta de la final! Oh, este juego de aquí va a valer la vida A menos que Stick gane Y el fútbol va a ser aquí, señores Sí, yo te voy a enfrentar primero Porque eso de aquí es un torneo Como lo hemos dicho Está bien Quien hace un gol primero, gana ¿Estás preparado, amigo? Estoy Hasta te voy a hacer un gol de aquí De una vez Estoy intentando entender Esta confusión de aquí Pero voy a dar una ¿Qué? Casi fue un gol, amigo No es posible Él va a meter un gol Espera, ¿puedo tocar la bomba? ¿Qué es eso? Ahora estoy comenzando En el fútbol aquí, Stick Eh Eso de aquí no es fútbol En la vida real, no Toma eso, Stick ¿Qué pasó? Está, está, está Ahora es solo meter aquí, Stick Él está en la defensa Eh, 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 vaya Yo voy a defender, amigo No, pasó la pelota ¿Cómo es que se chuta? ¡No! ¡Ay, no, amigo, se erré! Ven aquí, Stick Ven aquí, Stick Sal, sal No, no, no Sal, dame la pelota Dame la pelota, sal ¿Qué es eso? ¿Qué pasó con la pelota? Ok, aparentemente Esto es un tipo de ladrillo No me ayudó mucho No, no, no ¿Qué? No, no Ahí fue aquí Muy bien No, ahí Eso es absurdo Ahora voy a meter un gol No hay arqueros No, 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 no Ay, eso está muy difícil No consigo meter la pelota Está difícil Ay, perdí el balón Ay, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ay, no es posible Mira el gol, mira el gol, mira el gol Ay, no, no, no No es posible Golazo, golazo, golazo Ay, amigos Esta pelota no entra Ay, Stick Todo está robando No es posible No es así Creo que nos falta un poco más de estado Esto de aquí creo que no es fútbol Esto de aquí no es fútbol, Stick No Ay ¿Qué? Creo que erré, creo que erré No, vas a golpear la pared La pared No Ahora, ahora es el gol Ahora es el gol No Ahora es un golazo, ahora es un golazo, Stick Goal ¿Qué es eso? Qué vergüenza Ok, ahora va a ser la partida final del torneo Y yo comienzo, Zoom Vamos ¿Qué es eso? Es un robo ¿Por qué, amigo? Porque yo pensé que podíamos jugar No sé, es como que estoy regateando No, eso de aquí es un robo Tú compraste el juego Tú compraste el juego ¿Cómo que compré? ¿Quieres más uno? ¿Quieres más uno? Te voy a dar una chance Yo quiero, yo quiero, yo quiero Ya comenzó, amigo Está Tengo que venir con la pelota aquí, tranquilo ¿Puedes venir, señor Zoom? ¿Puedes venir? No Yo estoy aquí en la defensa Tú puedes venir Ven aquí, ven aquí Ay, la pelota peleó solo No, sal de ahí, Zoom Yo voy a tomar la pelota, Problems No, no, no No es así, amigo Creo que te olvidaste Es muy peligroso aquí Esto de aquí es un cruzamiento Cruzamiento Ay, no, estoy en el cruzamiento Ve, 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 ve Oh, ay, casi, 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 casi La pelota casi cayó en el gol Ahora es solo defender Solo defender Esto de aquí es fácil Yo voy a hacer un gol de aquí, amigo Ja, ja, lo dudo, lo dudo ¿Lo dudas, eh? ¡Ay, casi! Casi, casi, casi Menos mal que estoy con mi casco, eh Oh, 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 oh ¡Eso! ¡Victoria! Para eso gané 10 puntos Y mi personaje llega al final ¡Yo gané, amigos! Sí, sí, sí Él nos robó, amigo Nos robó Tenemos que hacer una revancha Sí, sí, sí Si ustedes quieren una revancha Que lo hayan en los comentarios Entonces, chao ¿Pudiste encontrar A los 3 Problems escondidos? Estos fueron los lugares En los que ellos aparecieron